Buenos días, corte el saludo, ¿cómo van? Hola, buen día, bien, bien. ¿Y eso por qué suben en Sancos? ¿Pongan una penitencia? No. ¿Lo castigaron? No. El malo de la obra. ¿Por qué? ¿Adecuación física? Sí. ¿Y desde dónde viene en Sancos? Desde Juan Rey. ¿Y piensan ir hasta Huaque? Sí. ¿De qué organización cultural vienen? Circópata. ¿Y dónde queda eso? Tihuacu, localía. Ah, bueno, cuéntenme un poco sobre su proceso cultural en Usme. No, pues trabajamos circo con personas, cualquiera, mayoría, pequeños. Y pues es un proceso social. ¿De acuerdo? ¿Hace cuánto tiempo llevaba vinculado a esa organización? Llevaba cuatro años. De acuerdo. ¿Y la caminata? ¿Primero es que la hace y ya la había realizado? No, primera vez. ¿Qué le parece? Chévere. Bueno, es una experiencia menos. Y arriesgarla solo así. ¿No le parece un poco arriesgado, como dice usted? No. La disfruto nomás. Es mejor. ¿Cómo se enteró la caminata? En internet y por muchos amigos que ya la habían hecho. Ah, de acuerdo. Un mensaje a esos muchachos que hacen cultura para que integren esos espacios, para que participen en esa caminata. Y por supuesto para los que consiguen a los indisciplinados a que la suban en zancos. No. No. Están haciendo cultura y que hagan estas caminatas así, extremas, que nada se les impide hacerlo. De acuerdo. ¿Redes sociales, donde la gente los pueda ver? Instagram, circópata. Facebook, como asociación circópata. Y YouTube, asociación circópata. De acuerdo. Como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. No aguanta. Comparten sus videos en YouTube y seguiremos. Sí. Acompañeros. En YouTube y en Instagram, si son muchas cosas. Seguiremos acompañando esas actividades en la ciudad y el país. Muchas gracias. Gracias.